¿Estás despidiendo? Sí. El hombre que apareció en el contexto. Parece haber muerto de una fiebre hemorrágica pirulenta. No podemos dejar entrar a nadie ni salir. Puede que sea una cepa nueva muy agresiva. Vale, me encargo. Tenemos que vernos. No hagas caso, papá. No dejes que haya. Como le haga daño, usted tampoco tendrá lo que pretende conseguir. ¡Para! ¡La vida de un niño depende de ello! Voy a necesitar más tiempo. Hargo. Final de temporada. El miércoles por la noche en AXN. ¡Gracias!